La ONU finalmente saca las garras y revela por dónde van las cosas. La ONU le exige a República Dominicana que los nacionales del vecino país que lleguen a RD deben ser tratados de inmediato como refugiados. En nuestro suelo. O sea, los que lleguen de aquel lado, fruto de la situación inhumana, la calamidad, el caos, la desafección hacia la dignidad humana en RD, tienen que ser tratados como refugiados. Y esa es la noticia. No hay que decir más nada. Usted sabe lo que significa eso. Literalmente hablando que tendremos que fumarnos en caso de decenas de miles de nacionales del vecino país. Esa es la noticia. Ahora voy con la reflexión. Y quiero que usted escuche atentamente porque lo que voy a plantear son palabras que se convertirán en armas a utilizar para defendernos de algo con lo que no podemos calgar. Algo que es totalmente irracional. No podemos cargar con eso. Repito, no podemos cargar con eso. Y en este punto tenemos que estar todos a una. Detrás de quien le toca a este segundo ser el presidente, Luis Abinader. Sin ánimos de que usted sea PRMista, yo tampoco. Ahora el punto es que la ONU como tal tiene que saber que todo un país está rechazando esa petición. Porque yo asumo, o yo quiero pensar, que Luis Abinader también va a decir que no. Noticia. La ONU pide, entre comillas, porque eso de pedir es exigir, que los nacionales del vecino país que lleguen a República Dominicana fruto de la situación que están viviendo, tienen que ser tratados como refugiados. Número uno, la ONU le está dando a República Dominicana el mismo tratamiento que España y la Unión Europea le dan, por ejemplo, a países como Marruecos o países como Turquía, en el sentido de que los convierten en estados tapones o estados de tránsito. Y cuando digo, o cuando ellos hablan de estados tapón, se refieren, por ejemplo, a que la gente que llega desde África pasa por Marruecos con intención de llegar a España. Marruecos entonces se convierte en un estado tapón porque España, en una política de exteriorización o más bien externalizar sus fronteras, lo que hace es que llega a acuerdos diplomáticos con Marruecos para que se encargue de esa migración. Por ejemplo, un acuerdo diplomáticos es por cada africano o por cada persona indocumentada que llegue de África, que se quede ahí, yo te aviso a un marroquí, por citar un caso. Pero lo mismo ocurre con Turquía, que está negociando su ingreso a la Unión Europea, precisamente sorteando el efecto de la migración de Siria hacia Grecia. Ahora, ¿con quién República Dominicana negocia para bien el tema de los asentados y refugiados del vecino país? ¿Con nadie? ¿Y por qué razón? Porque a nadie le interesa bregar con eso. Pero en esa misma línea, sea dicha la verdad, ni siquiera es conveniente que República Dominicana le dé un tratamiento a esa migración como la hace actualmente Inglaterra. Que una de las principales causas o motivos por los que se propició el Brexit era precisamente por la crisis de la migración. A Inglaterra no le interesaba asumir las directrices migratorias de la Unión Europea. Al día de hoy, Inglaterra se mantiene con una política migratoria estrictamente meritocrática. Ellos dejan entrar caso por caso a todo aquel individuo que entienden que le aportaría a ese país. Pero en el caso de los vecinos, me temo que sería muy pírrico el beneficio de República Dominicana si aplicamos una migración que tenga como base estrictamente lo meritocrático. Y con esto no estoy menospreciando lo que hay de aquel lado. Estoy tratando de ser simplemente objetivo y ver las cosas sin pasiones. Aquí me he encontrado con vecinos con mucho talento. He compartido con ellos. Y a mí no me afecta su presencia acá. Si este músico, Roberto Mortino, un músico de origen haitiano, llega como refugiado a República Dominicana. Oígame, yo, gustoso, con los brazos abiertos. Venga para acá, maestro. El autor de Le Tulipé. Maestro, no, no, no. Venga para acá. Ah, pero ese es un músico, un artista que tiene mucho que aportar donde quiera que vaya. Pero por un asunto de quedar bien con la comunidad internacional, por un asunto de no parecer desaprehensivos, tirarnos arriba una carga que lo único que va a propiciar a mediano plazo es echar a perder la totalidad de la isla. Es un sinsentido. Nunca voy a olvidar aquel nacional del vecino país que dijo en un video, yo no quiero que mis congéneres vengan a República Dominicana, porque ya nosotros echamos a perder nuestro país. Y yo estoy aquí sano y salvo. Y si yo dejo que mis congéneres lleguen a este país, lo que van a hacer es echar a perder este también, para que se pierda entonces la isla en su totalidad. Nunca antes, nunca después, un vecino habrá dicho palabras tan y o más ciertas que esas. Por eso, a la ONU le es muy fácil exigirle a República Dominicana que le dé un tratamiento de refugiado a todo aquel que venga de aquel lado. Lo cual es incluso un atentado contra la seguridad nacional de República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Señores, recientemente Barbecue quemó la principal prisión de ese país y salieron de ahí casi 4.000 personas. La gran mayoría de ellas, que eran tildados de delincuentes de alta seguridad, ingresaron a las bandas de barbecue. La gran mayoría, pero unos pocos, unos cuantos, se quedaron. ¿Y para dónde cogieron? Lamentablemente, con toda seguridad, por lo menos 10 de esos delincuentes están en República Dominicana. Cuando usted agarra indistintamente a una masa de personas y les da el tratamiento de refugiados, con la carga que eso implica, usted está asimilando en su país, al mismo tiempo, a personas que no son refugiados. A personas que son delincuentes, que bajo la etiqueta de refugiados, podrán seguir accionando en sus labores delictivas. Ese es el gran problema, sin ton ni son, de venir ahora a decir, no, 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 refugiados. Pero además, si caemos en eso, ¿qué va a pasar? Bueno, va a ocurrir que los vecinos, que sepan que República Dominicana por inercia, a priori, por default, están haciendo eso. ¿Sabe qué va a pasar? Bueno, pues esos vecinos, con más fe, le van a dar para acá. Y yo voy a revelar algo aquí. Hace años, para los que viven hablando de que es un mito, el tema aquel de la fusión y todo eso, miren, atención con esto que voy a revelar. Y me surgió espontáneamente. Hace décadas, que las Fuerzas Armadas de República Dominicana tienen un plan de contingencia contra una poblada del otro lado. Naturalmente, yo imagino, y quiero pensar y apostar por eso, que ese plan de contingencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana se ha actualizado con el tema de los drones, con el tema del infrarrojo, con el tema satelital, con el tema de las armas de punta. Quiero pensar eso. Quiero apostarlo. Pero la existencia de un plan, a grandes rasgos, militar preventivo, para enfrentar una poblada del otro lado, no hace más que confirmar lo que hasta hace poco se tenía por mito y por un asunto digno de paranoicos o esquizofrénicos. Miren para acá. Esto, ¿no? ¿Qué se puede propiciar por la fuerza a través de precisamente eso? Una poblada. Pero yo estoy revelando aquí porque tengo la información de Estado y no la tengo porque me la contaron. Una segunda fuente, no. Puedo hablar categóricamente de eso porque me lo dijo una parte interesada. República Dominicana, específicamente las Fuerzas Armadas, tiene elaborado ese plan de contingencia contra una poblada de los vecinos desde hace más de 30 años. Eso no se había dicho aquí históricamente en ningún medio. Lo estoy revelando ahora. Fruto del enojo que tengo cuando veo que la ONU finalmente se quita la careta. Cuando veo que la ONU revela ya por fin cuál es su pretensión actualmente con República Dominicana. que nos fumemos a decenas de miles de vecinos bajo la etiqueta de refugiados. Lo que ellos no disfrutan en su país vienen ahora a exigirnoslo a nosotros. Y la gran pregunta es supongamos que el presidente Luis Abinader cae en ese gancho. A mediano plazo, ¿cuál sería la repercusión de asimilar a decenas de miles de refugiados del vecino país? ¿Saben cuál es la repercusión? O que en menos de 10 años esa gente querrá nuclearse indefectiblemente en comunidades políticas. Y hay de República Dominicana si cometemos el error histórico de darle cédula de dominicanos a esa gente para que después pueda votar. Señores, gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Les recuerdo a todas las marcas que se quieren dar a conocer de la forma más eficiente. Nuestros cuatro canales suman más de 10 millones de visualizaciones por mes. Sí, oíste bien. Más de 10 millones de visualizaciones por mes en YouTube la forma más de más amplitud para dar a conocer tu marca o proyecto. En el 829-741-361 te doy todos los detalles de cómo puedes dar a conocer tu nombre y tu marca a través de nuestras plataformas. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-361 o no.